Todos en Carolina del Sur, mayores de 5 años, ahora son elegibles para las vacunas contra la COVID-19. Para obtener ayuda para encontrar un sitio de vacunación, visite scdhs.gov para diagonal BuscaVacuna o llame al 1-866-365-8110. Las vacunas contra la COVID-19 son gratuitas y no requieren identificación ni seguro. Visite scdhs.gov para diagonal BuscaVacuna o llame al 1-866-365-8110 para encontrar un sitio de vacuna cercano. Gracias por ver el video.